Hola, mi nombre es Juan Curi y soy el gerente agrícola de Viña San Pedro. Les quería contar que hace ya 10 años tenemos un proyecto con una comunidad mapuche en la Araucanía, en donde nosotros hemos financiado la plantación de huevos de sus propios viñedos y ellos están produciendo uva vinífera y nosotros las compramos para poder producir un vino mapuche. Estamos recontentos con este proyecto y adicionalmente estamos contentos porque hemos podido convocar en el proyecto a entidades públicas y también entidades privadas para que nos apoyen. Una de estas entidades es la SAC, con la cual estamos muy agradecidos porque se han acercado a nosotros o más bien a los productores, nos han apoyado con insumos agrícolas, pero adicionalmente nos han apoyado con su experiencia en el trabajo con otras comunidades mapuchas. Creo que de alguna manera el proyecto lentamente va avanzando a uno de sus objetivos fundamentales que es construir un proyecto sostenible y replicable en que se demuestre que pueden haber alianzas públicos privadas que permitan mejorar las condiciones productivas en la Araucanía. Así que en este sentido puedo mencionar no solamente el apoyo que hemos tenido de ANASAC, sino que también el apoyo de INDAP y el apoyo de la Comisión Nacional de Riesgo. Y ahora último también nos está apoyando Corfo a nosotros, a la empresa, para desarrollar un programa de desarrollo de produidores y así capacitar más a los productores. Muchas gracias.